Saludos cordiales. Espero que se encuentren bien y que estén compartiendo en familia. El Departamento de Educación de Puerto Rico ha enfrentado la emergencia de salud pública de una forma impresionante. Para garantizar la continuidad de los servicios educativos y nuestro plan académico, se han identificado varias alternativas que es importante poder repasar. Entre ellas tenemos los módulos remediales. Los módulos remediales tienen como finalidad el que las familias, entiéndase padres, madres o encargados, al igual que el personal escolar, puedan tener una herramienta que puedan utilizar a los fines de que pueda tener actividades académicas para cada uno de los niños que forman nuestro sistema educativo. Los módulos educativos no tienen que estar impresos. Eso implica que se pueden acceder a través de la página electrónica del Departamento de Educación de Puerto Rico. Pueden ser compartidos mediante correos electrónicos. Pueden ser enviados a través de otras plataformas como Telegram, Whatsapp, correos electrónicos. Las páginas que han desarrollado algunas escuelas, de igual manera, incluyen estos módulos. Estos suponen que hayan una serie de ejercicios donde nuestra expectativa de trabajo puede implicar lo siguiente. Que los mismos puedan ser enriquecidos y que puedan posiblemente durar hasta finales de este semestre. Las familias que tengan algún tipo de inconveniente en términos de cómo acceder a los mismos, tenemos un número telefónico, el cual pueden solicitar asistencia técnica, y lo voy a estar compartiendo con ustedes, es el número 787-293-7572. Ahí, de 8 a 5 de la tarde, pueden hacer las preguntas relacionadas a cómo acceder a los módulos educativos. La segunda alternativa que brindó el Departamento de Educación es el uso de una herramienta, una aplicación que se llama EduPR. EduPR está dividido por materias, está dividido por grados, está dividido entonces dentro del grado y la materia, por unidades y por lecciones. Así que, esta actividad requiere que haya conectividad de internet para acceder a la lección que va a estar impartiendo el maestro y, posteriormente, al bajarla, no necesita conectividad. De igual manera, el Departamento de Educación ha habilitado un número telefónico para las familias que tengan algún tipo de inconveniente en el uso de esta aplicación puedan comunicarse. El número telefónico es 787-706-2777. El Departamento de Educación también ha dado apertura a la utilización de otras herramientas en sistemas educativos como Edmodo, Google Classroom, Microsoft Teams, entre otras. Reconozco y agradezco a los cientos de maestros que están utilizando su creatividad y que posiblemente están impartiendo clases a través de Zoom, entre otras aplicaciones. Luego de haber recibido la notificación de que esta cuarentena va a ser extendida, el Departamento de Educación ha tomado otras medidas para ampliar las ofertas y alternativas para las diferentes familias y comunidades escolares. Entre ellas están el desarrollo de unas guías nuevas para Educación Montessori, Educación Física, Bellas Artes, entre otros. El Departamento de Educación está incluyendo, de igual manera, en el DE Digital, que es un repositorio de datos materiales que es relevante para todas las materias y todos los programas académicos. Y estamos incorporando entonces varias herramientas adicionales que son de suma relevancia. La primera de ellas es que estamos habilitando un banco de lecciones adicionales. ¿De dónde van a surgir estas lecciones adicionales? Nosotros tenemos un grupo grande de jóvenes universitarios que están en su práctica docente. La práctica docente es ese periodo donde ellos tienen que ir a una escuela, estar bajo la supervisión de un maestro y estar básicamente seis meses, 180 horas, dando clases bajo supervisión de profesores universitarios y un maestro de la sala de clases. Estos estudiantes, a los fines de que puedan completar las horas requeridas por el Departamento de Educación y las universidades, van a asistirnos en el desarrollo de estas lecciones, las cuales van a ser remitidas a los directores de programas y, a su vez, junto a los facilitadores docentes, las van a revisar y van a estar disponibles para los maestros y maestras del sistema educativo público. De igual manera, va a estar saliendo una convocatoria y una directriz a que los maestros bibliotecarios van a estar colaborando en el desarrollo de lecciones adicionales, al igual que algunos maestros del área de educación especial. Otra de las alternativas que se habilita esta misma semana son unos foros de consulta académica. Los foros de consulta académica van a tener dos acercamientos que para este servidor son sumamente relevantes. Número uno, foros donde los estudiantes van a tener la oportunidad de hacer preguntas relacionadas a los procesos académicos de contenido de las materias. Por ejemplo, un estudiante no logró comprender el concepto de despejar ecuaciones, así que los estudiantes pueden hacer una consulta y se les brindará asistencia. El segundo foro va dirigido a los padres, madres o encargados para que a su vez puedan hacer las preguntas de índole académico o de índole técnico. Y personal del Departamento de Educación va a ir respondiendo sus inquietudes. Departamento de Educación, para esta segunda etapa de extensión de la cuarentena, estamos promocionando el que se pueda utilizar la plataforma Khan Academy. Khan Academy es una plataforma sencilla, es una plataforma que incluye videos, lecciones, mini-quizzes, entre otros que es sumamente relevante, está en español y en inglés y se puede adelantar el proceso instruccional conforme al desarrollo del estudiante. De igual manera, estamos recomendando que se puedan utilizar los recursos que están en la Biblioteca Mundial Digital que están ubicados en la siguiente dirección electrónica www.wdl.org.es Dentro de este acercamiento, entonces, de estas alternativas nosotros tenemos un grupo de funcionarios que son los maestros, que son los maestros bibliotecarios, que son los trabajadores sociales, los consejeros profesionales y los directores de escuelas. Quisiera aprovechar la oportunidad para clarificar cuál es la expectativa que tiene este servidor respecto a las funciones básicas que deben estar realizando cada uno de ellos. Compañeros y compañeras, estamos en una emergencia de salud pública sin precedentes, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. La primera opción que ha brindado el Departamento de Educación es que cada cual tiene que estar en sus casas. En segunda instancia, la continuidad de los servicios académicos no puede lastimar a las familias que habitan Puerto Rico. Es nuestro interés que los estudiantes puedan pasar por una experiencia bonita dentro del hogar. No obstante, como bien ustedes conocen, la mayoría de nuestros estudiantes provienen de hogares de escasos recursos económicos. La mayoría de ellos de hogares monoparentales dirigidos por féminas, y tenemos que hacer justicia y que nuestras acciones no lastimen a las mujeres puertorriqueñas y a las habitantes de Puerto Rico. Con esto les quiero decir, compañeros, que tenemos que contextualizar qué hacemos, cómo lo hacemos, para lograr que este proceso nosotros tengamos como socios del aprendizaje académico a las familias y a las madres, padres o encargados de nuestro querido Puerto Rico. Los directores escolares son los responsables de recibir los planes académicos que van a estar desarrollando los maestros. A esos fines, los directores escolares tienen total autoridad para reconfigurar y requerirle a los maestros que el material que están remitiendo es uno en exceso. Así que, muy respetuosamente, y como a mí me gusta hablar con ustedes, clara y abiertamente, si hay que devolver el plan académico, hágalo en justicia a nuestras familias puertorriqueñas. En este sentido, quiero compartir una experiencia de un director de la región educativa de Ponce, que reside en Ponce, que ellos reconfiguraron utilizando la autonomía escolar, y todos los días los estudiantes trabajan una materia distinta. Lunes están atendiendo el área de español, martes están atendiendo el área de matemáticas, y así sucesivamente, y en aquellas materias donde se presenta una menor dificultad, entonces incluyen alguna clase lectiva. Aprovechen la oportunidad de administrar la autonomía administrativa y docente. Los maestros, por su parte, deben de preparar los planes académicos, deben remitir la información de qué se va a estar haciendo en los días correspondientes, conforme a cómo hayan trabajado la autonomía escolar con sus directores de escuela, y deben dar seguimiento a los estudiantes. No es necesario, no es algo que yo haya fomentado, que las actividades tengan que estar impresas. Recordemos lo siguiente. Los discursos PLAI están cerrados, no pueden operar. Las actividades que se vayan a estar desarrollando de apoyo académico deben de ser sencillas, deben ser de fácil comprensión, deben permitir que se puedan realizar con el mínimo de los recursos que tiene la familia, así que por eso utilizamos los módulos. Y aprovecho la oportunidad para clarificar una parte académica que a mí me parece interesante. Vamos a suponer que nosotros tenemos a nivel elemental unos estudiantes que están trabajando en el área de español, la destreza de secuencia de eventos, y que esta familia no tenga acceso a la tecnología. Es algo tan sencillo como posiblemente invitarle a que en familia puedan ver una película, puedan identificar algunos eventos que han ocurrido en la película, y que le pidan al estudiante que pueda ordenarlos de acuerdo a la secuencia de eventos. Esa misma destreza, al otro día, se puede trabajar con alguna lectura que existe en el hogar, y que eventualmente puedan tener varios ejercicios. El desarrollo de esta destreza puede tomarnos un tiempo posiblemente de una semana, así que no debe haber prisa en completar los módulos remediales. La expectativa de este servidor como secretario del Departamento de Educación es que los mismos puedan ser utilizados con pausa, como dicen mis amigos, colegas y dominicanos. Vamos al paso, suavemente, pero con firmeza. Esto implica lo siguiente. Implica que en el desarrollo de esta destreza, un estudiante puede estar una semana completa. En el área de la ciencia, por ejemplo, dentro de la misma familia, aquellos que tengan un patio, pueden hacer un estudio de poblaciones en un área cuadrada y que puedan utilizar la observación y el método científico para derivar conclusiones, llevar a cabo experimentación, entre otros. Este tipo de actividad posiblemente no dura, posiblemente dependiendo del nivel de complejidad de más de un mes. Así que seamos prudentes en qué hacemos, cómo lo hacemos dentro de la emergencia de salud pública que nosotros tenemos. El Departamento de Educación no quiere imponer una carga adicional a cada uno de ellos. De igual manera, los bibliotecarios tienen que de igual manera facilitar los procesos y estar en apoyo con los maestros de la sala de clases. Trabajadores sociales y consejeros profesionales hemos clarificado mediante memorando cuál es su rol. Específicamente vamos a trabajar con el que tiene mayor necesidad, aquel que posiblemente no tiene una herramienta tecnológica, que podamos posiblemente cursarle una llamada, que podamos tener un proceso de intervención y sobre todo ustedes, que son profesionales, que aportan en el desarrollo biopsicosocial de los estudiantes. Ahora es cuando más falta hace. Que nuestro proceso instruccional no sea uno que lastime a nuestros conciudadanos y habitantes de Puerto Rico. Así que espero que alguna de estas preguntas o estos comentarios puedan atender las preguntas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales y a través de los diferentes medios que tiene el Departamento de Educación. Compañeros, compañeras y padres que me escuchan, gracias por la oportunidad que me han brindado de conversar con ustedes en esta primera serie o el primer segmento de una serie de videos que vamos a estar compartiendo con ustedes para clarificar procesos, contextos e inquietudes que ustedes tienen respecto al sistema educativo. Les invito a que se mantengan en comunicación con nosotros y que estén pendientes de nuestras redes sociales para fomentar este tipo de comunicación. Les deseo como siempre mucha salud y sobre todo mi soltación. Podemos aprender desde la casa.